Apelando a la prudencia y diálogo para no afectar el torneo de pesca a realizarse la próxima semana, ya que representará una importante derrama económica para el municipio, la alcaldesa de Palizada, Ángela Cámara Damas, respondió así a la amenaza de extrabajadores de ese ayuntamiento, quienes advirtieron con bloquear la carretera para presionar por el pago de sus liquidaciones. No obstante, Cámara Damas dijo que la comuna no cuenta con la solvencia económica para pagar por las demandas laborales, y aunque reconoció que al tomar posesión como alcaldesa, ella se comprometió a solventar los pagos por indemnización a los extrabajadores, dijo que no hay recursos. Tenemos que decirlo ya muy claro, nosotros no contamos con la solvencia suficiente ni ningún ayuntamiento para poder resolverlo. Lo que sí me ha quedado claro, que he dado la cara para enfrentar e ir solventando la problemática que se vive, que no lo vive solo el municipio de Palizada, lo vivimos casi el país entero. Lógicamente, ahorita, pues, la estrategia que según maneja, porque también nos tiene que quedar muy preciso, estas estrategias que maneja son estrategias para querer dañar un evento donde la derrama económica del municipio pues es la más importante.